La NASA anuncia que el hielo del Ártico parece haber llegado a su punto más bajo anual el 10 de septiembre, según los datos del Centro Nacional de Nieve y Hielo y la Universidad de Colorado en Boulder. Las mediciones por satélite dan como resultado que el hielo alcanzó los 4,14 millones de kilómetros cuadrados. Se trata de la segunda menor extensión desde que se empezaron a tomar mediciones en 1978. El mínimo histórico de extensión está en el año 2012, cuando se alcanzaron los 3,39 millones de kilómetros cuadrados. Los primeros seis meses del año 2016 han sido los más calurosos de los registrados, y en este caso estamos hablando de registros que se remontan a 1880. Además, los datos muestran que los aumentos de la temperatura del Ártico son mucho más grandes relativamente que en el resto del planeta. La cubierta de hielo marino del océano Ártico y los mares que rodean ayudan a regular la temperatura del planeta. Influye en la circulación de la atmósfera y el océano, además de proteger las comunidades y ecosistemas de los impactos en el Ártico. Su pérdida cambiaría literalmente el mundo en el que vivimos.